Hola mi gente, hola mi gente, martes y bueno comenzamos. Primero mandándole un caluroso saludo a mis hermanos Roberto el Invicto y El Mundo García. He disfrutado muchísimo las directas de ambos ayer. Gracias a ambos por el reconocimiento al trabajo nuestro. No lo merecemos realmente. Ustedes son paradigmas para nosotros los dos. El Robe, un maestro de las redes sociales. El Mundo, un maestro de la comunicación. Y ustedes nos han permitido incluirnos en ese selecto grupo como los más humildes y los más modestos. Y se los agradecemos. Para nosotros es un orgullo estar con ustedes dos maestros en ese grupo de comunicadores que ustedes hayan permitido nuestra humilde entrada a ese colectivo. Y siempre vamos a estar unidos. Se lo digo para que los gusanos no se desgasten. Porque siempre están tirando estratagemitas baratas de estas que no caminan con nosotros. Esas estratagemitas déjenlas para ustedes que entre brutos se entienden. Pero eso para dividir. Aquí no funciona dividir y vencer. Porque no va a llegar nunca a la división. Pueden hablar lo que quieran. Yo no sé a cuántos mensajes me han mandado tratando de dividir mi amistad con el Robe y con el Mundo. Pierden totalmente el tiempo. Lo digo, no se desgasten en eso. Desgátense mejor buscando las cosas que hace falta que tengan para el coronavirus. Que mientras ustedes estaban en los carritos bobeando por ahí, la gente estaba en Costco y en Walmart comprando y abasteciéndose. Pero si viene el coronavirus, tener cosas en su casa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que desgastarse? Dejen la bobería y la guanajá con nosotros porque no nos van a dividir. Quería mandarles ese mensaje. Ah, y maestro del mundo, quiero decirle que a usted los materiales nuestros son suyos. Usted con eso puede hacer lo que usted estime conveniente. Por eso el Robe y yo le decimos a usted el maestro. Usted con esos materiales puede hacer lo que usted estime. Y se lo he dicho que cualquier otra cuestión que usted tenga interés en la que profundicemos, usted no los diga. Incluso yo le decía hoy a Albert Estudio, Albert Estudio, tenemos que publicar algunos de los materiales viejos que teníamos en el otro canal. Y volverlos a reponer porque hay materiales de esos que son los que hablan de varias historias de las que estamos hoy comentando y que exponen un grupo de datos que son interesantes y que no podemos dejar que se pierdan esos materiales. Bueno, mi gente, después saludo a los hermanos. Queremos entrar en contenido. Decir que hoy es un día triste, pero es un día triste para la familia cubana. Porque un grupito de legisladores cuyos esclavos han trabajado, han hecho el papel sucio en todo esto, lograron que el gobierno americano pusiera fin a los vuelos directos a las provincias del país. Ayer fueron los últimos vuelos. Nuestro noticiero anoche sacó una noticia, que ahí ustedes están viendo imágenes, de los dos últimos vuelos a Varadero. Lastimosos. Hay testimonios de personas que sienten muchísimo haber perdido esta posibilidad. Y Varadero está cerca. Imagínese usted las personas de Santiago, como he dicho en otras ocasiones, Granma, Guantánamo o Guín, el trabajo que van a pasar a partir de hoy para poder llegar desde La Habana a sus provincias. Y todo, repito, debido al capricho, repito, al negocio que tienen montado sobre el daño que hacen a la familia cubana. Un grupo de legisladores de extrema derecha cubanoamericanos y con un grupo de esclavos que tienen, que son estos que denunciamos aquí todos los días, que se dedican a atacar a nuestro país desde las redes sociales. Realmente asqueroso. Realmente es algo bajo y extremadamente mezquino. Bueno, mi gente, después de esta triste noticia realmente para la familia cubana, yo quiero decirles a ustedes que la garrapata está obsesionada, obsesionada con el coronavirus. Óigame, bueno, lo sabemos todos. Esa garrapata tan baja, tan sucia, que odia tanto al pueblo cubano. Bueno, ayer volvió otra vez a atacar al pueblo cubano de manera asquerosa. Pónselo ahí al prestudio para que mi gente vea. Por favor, pero qué cosa más. Pero, 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 pero señores, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde llega la doble moral y el descaro de esta gente? Un pueblo totalmente perdido. Lo vieron, mi gente. Y todo es por algo que les voy a explicar ahorita, que no tiene ninguna razón, porque él se cree, fíjense, esta persona está enferma y es egocéntrica, que él se cree que el pueblo cubano va a hacer lo que él diga. Ya yo le advertí que en Cuba a él nadie lo escucha. Mira, no tiene ningún, pero absolutamente ni el más mínimo, poder de convocatoria en Cuba. ¿Quién le ha hecho creerse a este personaje eso? No lo engañen así, pobrecita. Mira que esa garrapata está perdiendo las paticas en estas guerritas pírricas que hecha. En Cuba no lo conoce nadie, y mucho menos los cuatro gatos que lo conocen, lo que hacen es reírse de las payasadas. Pero no tiene el más mínimo poder de convocatoria. Esto no es. Las 100 o 200 gentes que fueron a la caravana, que son los seguidores, que tienen el Miami ahí, que piensan igual que él, que son un reducidísimo grupo dentro de los cubanos que viven en Estados Unidos, y que ya hemos visto en estos días las características de esa gente, que lo hemos estado demostrando aquí. Todos unos dobles moral, toda gente que viene a Cuba a gozar, toda gente que tiene un video diciendo que rico la estoy pasando en Cuba, que bien. Unos descarados. Y entonces después van a una marcha a hablar más de Cuba y a pedir más medidas contra Cuba. Está bueno, mentira ya. Y está bueno de historia, garrapata. Yo te lo dije ayer, tú estás totalmente descaracterizada en las redes sociales. Yo te aconsejo que te vayas buscando otra profesión. Si quieres, dentro de las mismas redes sociales, no sé, puedes buscar una... Mira, sería interesante buscarte una sección de estas de pomadas rectales, por ejemplo, para promocionar pomadas rectales, como hace... Esta que parece que es de goma, que parece que le han inflado. ¿Qué artista aquí? Susana Pérez, la mamá de Susanito, claro. Oye, esa vieja parece que está hinchada. Está así, tú vienes bolas por todos lados. No, 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 no la han pasado por la maquinita. Esa vieja no la han mejorado. Mira, vete para ese programa y ahí a lo mejor puede anunciar pomadas rectales. Pero aquí, de política, no puedes seguir hablando. Porque como mismo bien tú reconociste, que te lo pusimos aquí hace unos días, tú de política no sabes absolutamente nada. Y para poder hablar, para poder intercambiar, para poder convencer al pueblo cubano, hay que saber de política. Y no es solo saber de política, hay que saber transmitirla, hay que saber dar argumentos y hay que saber convencer. Yo te aconsejo que te dediques a otra cosa. Antes que terminemos ya con todo lo que tenemos, y entonces sea a lo mejor quizás muy tarde. Entonces, mi gente, yo les decía que le ha dado por el coronavirus. Sigue inventando. Claro, para que no manipule más, invente más. Claro que tienen que haber varias salas en Cuba de aislamiento. Claro, porque a la vez que le echa el sistema de salud cubano, mire así es bruto que reconoce la eficiencia de nuestro sistema de salud. Porque si tú estás diciendo que en Cuba hay varias salas de aislamiento preparadas, ¿qué estás diciendo? Que el gobierno cubano, a diferencia de Estados Unidos, donde el virus ha regado y hoy hasta el mismo Trump tiene sospecha de tener el coronavirus, no sé si ustedes lo saben, les sugiero que lo vean en CNN, que es donde yo lo vi, lo están dando en otros lugares también, pero bueno, en CNN, pero ni el propio Trump está seguro. A diferencia de eso, en Cuba se han tomado todas las medidas. Miren, hasta ahora, hasta este momento que estamos hablando, no hay ningún caso comprobado de coronavirus en Cuba. Porque Cuba sí, mira, un país pobre, bloqueado, sí previó tener los kits que necesitan en esta etapa para hacerle las pruebas a la gente. Tú puedes llegar ahora al IPK con un catarro malo, pero si yo te hago a ti la prueba y no tienes coronavirus, no hay coronavirus, si tú vas ahora al ejemplo que pone, al Hospital Amalia Simón y en Camagüey, claro que tiene que haber una sala de aislamiento, claro, eso es prevenir, y en prevenir está el arte de vencer, y si usted previene, entonces puede vencer, por lo menos, aunque sea en buena medida, el daño que puede hacer una enfermedad letal como esa, sobre todo en la población adulta mayor. Entonces, es cosa de tonto, porque lo que está al final, está criticando, diciendo, hablando que somos unos cochinos, todo eso que él hace, que es ofender y denigrar a los cubanos, pero está reconociendo que Cuba ha adoptado todas las medidas para prevenir a nuestro pueblo, para cuidar a nuestro pueblo con el tema del coronavirus. Y vuelvo a ratificar, y de paso lo digo, porque el otro día Juana Juana, Juana Juana hace una pila de días que dijo que en Cuba había coronavirus. Bueno, ¿dónde está? Juana Juana es una mentirosa. Miren, a esa yo no le tiro, ¿por qué? Porque Juana Juana está liquidada. Juana Juana no tiene moral, porque Juana Juana primero, era una vaciladora aquí en Cuba. Juana Juana aquí en Cuba, acabó. Acabó con los delitos que cometió, que en estos días le voy a hacer un programito a Juana Juana, pero uno nada más, uno nada más, porque Juana Juana está liquidada hace mucho tiempo. Juana Juana, ustedes saben que en Miami mucha gente sospecha que ella es oficial de la seguridad, y por lo tanto la tienen tiradita a un lado, entonces ahora se ha dedicado a denigrar, pero es muy mentirosa. Juana Juana es tan mentirosa como la garrapata de Potrero. Entonces Juana Juana fue la primera, y ahí vinieron todos los demás atrás de Juana Juana. Miren, Juana Juana no tiene ninguna influencia en Cuba. La influencia que pudo tener en algún momento se acabó, se acabó, porque las personas con las que verdaderamente podía tener una información, él las traicionó a todas, y no lo pueden ver. Yo les garantizo a ustedes que hoy a Juana Juana en Cuba no lo pueden ver, ni su propia familia, ni su propia familia, porque tuvo una influencia muy grande en el daño que le hizo a su padre, porque acabó con su padre, con esa conducta deleznable que tuvo, delictiva en Cuba. Que en estos días, en estos días vamos a hablar de Juana Juana. Pero lo que quiero hablar de Juana Juana hoy, enfatizaré, que hace días que dijo, y dónde está el primer caso del coronavirus, así se pasa todos los días Juana Juana, diciendo mentiras, y mentiras, y más mentiras, igual que la garrapata de Potrero. Porque me han pedido, y le dije, en estos días le voy a hacer un programita a la Juana Juana, para hablar de ustedes, de todas las mentiras que le meten, y haciéndose de las influencias, no es nadie, no es nadie, sos un bitonguito montado en un coche de niños chiquitos, abuelo ya, entonces mi gente, le ratifico para que estén tranquilos las familias, que es lo que nos interesa. Hasta hoy no tenemos caso de coronavirus, cuando lo vaya, y nuestro Estado lo va a informar y se informará, el Estado nuestro no lo va a ocultar, usted no vio la mesa redonda de ayer, una mesa redonda, dedicada a las medidas que está adoptando este país, miren, le sugiero, déjame ver si yo después se lo publico en el canal, de todo lo que está haciendo Cuba para el coronavirus, Cuba está aportando mucho a los estudios científicos del coronavirus, y a la creación de medicamentos que puedan dar al traste con la enfermedad, pero le aconsejo que vean ese pedacito, en la mesa redonda, donde el Ministro de Salud Pública de nuestro país habla de eso. Entonces mi gente, ¿cómo tú vas a ocultar los casos? Si eso iría contra ti, si nosotros lo que estamos promoviendo en Cuba, es entre todo el mundo que conozca las medidas de prevención, que se aísle rápido los casos de gente que hay enferma, ¿qué sentido tiene que tú estés diciendo eso por un lado, y que por otro estés escondiendo casos? ¿Esconderlos para qué? ¿Para qué? ¿No hace falta esconderlos? Si le tomas ese virus está regado en el mundo, y repito, se regó en Estados Unidos, allí sí es grave, porque se regó por descuido del gobierno, y han llegado al extremo, que hoy hasta Trump tiene que cuidarse, está en cuarentena, ¿por qué? Les voy a explicar, porque es muy sencillo, hay cuatro legisladores, hay cinco, cinco que tuvieron contacto directo con alguien que tenía el coronavirus, de ellos cuatro se han puesto en autocuarentena, pero de esos cuatro que están en autocuarentena, hay uno que viajó en el avión con Trump para Miami, que cenó con Trump y con Bolsonaro en Miami, después de que Trump terminó de jugar golf y todo eso, que cenaron, y entonces esa persona no se sabe si está contagiada con el coronavirus, mire usted qué problema, mire usted lo que no tomas medidas a tiempo, en un país en el que sí existen todos los recursos para tomar las medidas a vida y por haber, pero en el que desgraciadamente muchas veces falta la voluntad, y a esta hora pienso en los pobres, ustedes vieron lo que dice la garrapata, ofendiendo a nuestro pueblo, no garrapata, no pienses en nuestro pueblo, nuestro pueblo está asegurado, porque tiene un sistema que lo protege, y que va a ser lo imposible, porque no le suceda nada a ninguna persona, piensa en los pobres que viven ahí en las calles, piensa en los más de 40 millones de pobres, que tiene hoy Estados Unidos, en las decenas de millones que no tienen seguro médico, piensa en esa gente, cómo van a resolver el problema, piensa en ese de la Florida, que por irse a hacer las pruebas cuando llegó de China, para ver si tenía el coronavirus, le mandaron después una factura, por más de 3 mil dólares, tienes muchas cosas las cuales pensar en Estados Unidos, para estar atacando a Cuba, y estar pensando en las cosas que hace Cuba, pero mi gente, continuando con los temas que traigo para hoy, yo quiero comentarles a ustedes algo mi gente, ustedes vieron como la garrapata de Potrero, ha reconocido que el parón fue un fracaso total, si mi gente, porque es tan egocéntrica, es tan bruta, que el subconsciente la traiciona, y en el programa de ayer, Albert Estudio ahora se los va a poner, pero hoy voy a hacer el inverso, hoy les voy a explicar primero, y Albert se los va a poner después, la garrapata reconoce que en Cuba, que el parón lo que ha hecho es traer más gente a Cuba, y se lo pongo muy sencillo, primero, la garrapata de Potrero, habla de un fallo que hubo, de los sistemas en el aeropuerto el domingo, dice ella, pero dice, mira como estaba el aeropuerto, y yo no es gente, pónselo a ver el estudio, lo que pasó en Cuba el fin de semana, con el sistema que se cayó, y la gente no podía salir ni entrar de Cuba, porque estaban caídos los sistemas y todo, mira como estaban los aeropuertos, el aeropuerto de La Habana, mira como las imágenes que se vieron. Eso que ustedes están viendo ahí, es la terminal 2, todos sabemos cuál es la terminal 2, vuelos Estados Unidos-Havana, Habana-Estados Unidos, quiere decir, que después de febrero, en marzo, lo que ha hecho el parón es incrementar la gente que viaja a Cuba, lo dice la garrapata, no lo dije yo, pero fíjense, la otra parte, donde él reconoce, son mucha la gente que va a Cuba. Son mucha la gente que va a Cuba. Ustedes no ven que esta gente son unos descarados, pero no he terminado, no he terminado, fíjense que después, él la coge con el primero de mayo, ahora la ha cogido con el primero de mayo, haciendo un llamado, oye eso da una risa, a que la gente no vaya al primero de mayo, fíjate que tengo la garrapata trabajando para mí, ahorita no voy a tener que transmitir, porque cogiendo nada más lo que la garrapata dice, defendemos la revolución. Fíjense cuando él dice, del primero de mayo, que hay un mar de pueblo todos los primeros de mayo, pónselo al ver estudio. Formar parte de la foto, donde se ve un mar de pueblo en las calles, y todo el mundo va, porque tiene miedo que le hagan una marca, le descuenten el día en el trabajo, que se lo descuenten, y si usted tiene parientes en Cuba, dígale a su pariente, no vayas al primero de mayo, y si usted tiene parientes en Cuba, que va al primero de mayo, no le haga una recarga, señor. ¿Vieron eso, eh? Reconoce que hay un mar de pueblo, pero fíjate que él sigue diciendo, que el primero de mayo, que la gente, porque no le pagan el trabajo, garrapata, el primero de mayo en Cuba, es un día feriado, que no se trabaja, no le metan más mentiras a la gente allí, y le están diciendo, ay mi madre, le están diciendo a la familia y a la gente, que no le pongan recarga, que vaya al primero de mayo. Ustedes no se dan cuenta, que en ese cerebro ya no queda nada, que no hay una iniciativa creadora, para podernos enfrentar a nosotros, yo les dije hace rato, a los que están detrás de todo esto, que no pongan rivales más difíciles, porque esto, esta garrapata, se está quedando ya, sin las paticas, se lo digo, no le está quedando nada. Ahora, fíjense, ahí le pusieron un panfleto ahí en inglés, que le dan a la gente para viajar a Cuba, que si no puede usar las tarjetas, que de paso ahí también nos ayudó, porque él le dice a la gente ahí, que vengan con bastante cash a Cuba. Hay una cápita específica para los viajeros de Cuba, el Departamento de Salud y el Travel State, este también, la página oficial del gobierno norteamericano, ha dado instrucciones específicas, para toda la gente que viaja a Cuba, ¿qué dice ahí, por favor, Sapirahín? Asegúrese, de choice caution, and purchase comply with, ok, que se asegure, de no estar violando las regulaciones norteamericanas, de todas las regulaciones que se dictan a los Estados Unidos, y que las tarjetas de crédito no funcionan en Cuba, y que más, y que todo tiene que llevarlo cash, que traiga bastante cash, para cubrir su estancia. Allí, bueno, pues precaución, caballero, precaución, es importante, son mucha la gente que va a Cuba. O sea, evidentemente, ustedes vieron que el parón, él sabe que el parón, no tuvo ningún sentido, y que el parón, por supuesto, lo sabemos todos, los datos hablan solo, fracasó completamente, pero fíjense, el que dice que es americano, que no quiere ser cubano, le ponen eso en inglés, y no sabe inglés, miren si esa garrapata es inculta, por eso es que se los digo, que no tiene pensamiento político, no sabe un carajo, la historia de Cuba, miren si esa garrapata es inculta, que no sabe ni leer en inglés. Entonces, ustedes no se dan cuenta, que estamos delante de un personaje, que se desprestigia solo, y hablando de desprestigio, mi gente, un poquito largo, pero vamos a un asunto, que creo que es extremadamente importante. Ustedes vieron que él utilizó ayer un video, donde tres gatas y un terrorista, salen a reclamar, por Luis Manuel Alcántara, los payasos, con un cartelito, con un papel, se paran ahí en 23 y 12, los votan, él dice que mandaron un batallón, de personas mayores, a enfrentar, no se ven por ningún lado. Después empieza a ofender al pueblo cubano, eso porque quiere que la gente salga, la gente va a salir, ¿a qué va a salir la gente? ¿Tú se crees que la gente quiere, que tipos como tú, vengan aquí a Cuba, y mañana tengan aquí en Cuba, alguna preponderancia? ¿Tú se crees que los cubanos son tontos? Entonces salen esta gente, pero quiero enfatizar en algo, mi gente, que he venido diciendo hace días. Ese que les está poniendo Albert Estudio ahí, que les congeló la imagen, es el terrorista que venimos denunciando hace día, que Cubanec publicó la entrevista a él, y aparece vestido allá en los países árabes, y que ha reconocido que pertenece a la organización terrorista ISIS. Para los que no me creían, que sé que eran muy pocos, y no eran de mi gente, porque mi gente sabe que siempre digo la verdad, pero para afianzar, que el guerrero nunca dice una sola mentira, ahí ustedes están viendo, que ese terrorista salió a pedir la libertad de Alcantra, su amigo íntimo, pero que Alexander Otaola vuelve a promover una vez más a este terrorista que es amigo de él, y con el cual él ha hablado reiteradas veces por teléfono. Vuelvo por tercer día consecutivo a alertar al FBI de las relaciones de Alexander Otaola con este terrorista que en Cuba está controlado, me lo han afirmado, yo pasé esta denuncia y me confirmaron que no me preocupara que ese tipo está controlado, y que ese tipo no iba a poder ejecutar ningún acto aquí. Pero no vaya a ser que mañana se les aparezca allá, se les avise de aquí, ustedes no hagan caso, como pasa a veces, y entre él y Otaola vayan a armar allí alguna camancola, acuérdense que se los dije, hagan un estudio psicológico para que ustedes vean que Otaola se vende con cualquiera, basta que usted nada más le lleve la contraria o le caiga más por algo y es capaz de cualquier cosa. Entonces, los huevos a alertar que tengan mucho cuidado con este terrorista, ahí lo tienen, esto demuestra su relación muy estrecha con Alcántara, muy estrecha con los amigos de Alcántara, demuestra la relación estrecha de Alcántara con el terrorismo que es importante, además de todo lo que pusimos aquí, de la construcción de armas de fuego, del empleo de esas armas de fuego, de reclutar muchachos en el barrio para que emplearan esas armas de fuego o en la comisión de delitos no digan más que Alcántara es un artista, Alcántara es un delincuente y si estuviera en Estados Unidos, no solo por la bandera, por el lío y la gracia de las pistolitas y de la preparación de jovencitos para saltar, ya lo tuvieran preso metiéndole 30 o 40 años hace rato. Entonces vamos a dejarnos de historia. Oye, Albert Estudio, qué milagro que en esta protesta no estaba la novia, no chico, esa no, Albert Estudio, esa no, la otra novia, la del otro sexo, la del otro coño, Albert, usted pone jodedor y pico, qué milagro que no estaba ahí la novia, bueno mi gente, termino con esto, la garrapata es amiga y comulga con el terrorismo, lo repito una vez más, mi gente, esto es todo por hoy, mañana es miércoles y mañana venimos con una noticia que sé que usted no se va a perder, prepárense para mañana que traemos una grande para seguirles demostrando que toda esta gente son unos mentirosos y unos doble moral, mañana, mañana les vamos a pegar duro y le vamos a seguir dando muy duro, mi gente, hasta mañana, un abrazo para todos. ¡Gracias!